...30 muertos. En Irán continúa la represión en contra de los opositores al gobierno del presidente Mahmoud Ahmadinejad. El gobierno mexicano lamenta los brotes de violencia en Irán y critica las restricciones que ese país aplica a la prensa que cubre las manifestaciones. El presidente Calderón nombra oficialmente a Agustín Carstens como nuevo gobernador del Banco de México. Especialistas pronostican temperaturas bajo cero y nevadas en algunos estados del país. Hasta ahora los más afectados son Chihuahua, Durango y el Estado de México.